¡Suscríbete al canal! Y en esta ocasión les traigo Genshin Impact Vamos a estrenar este precioso y maravilloso juego que he visto uno que otro videíto, uno que otro clip de ahí de este juego Y la verdad es que se ve increíble y estoy escuchando a la banda sonora ahorita antes de iniciar como tal el juego Y puff, es hermosa eh, es hermosa la banda sonora, me podría pasar aquí todo el día escuchando a esta banda sonora Es que la verdad es increíble, súper relajante, bonita No sé, está muy bonita la banda sonora de este juego, me encanta eh, me encanta Y me podría, de verdad se los digo, se los juro Me podría pasar todo el día jugando Digo, perdón, escuchando esta banda sonora del juego eh Ay, escuchen eso, escuchen, escuchen eso, disfrútenlo, aprecienlo Un momento nada más, vamos a disfrutar de esta banda sonora, por favor Pues venga chicos, jejeje Después de disfrutar un momento la banda sonora de este increíble juego Venga, vamos a empezar jugando la campaña Voy a traer la campaña o la historia completa de este juego Y una vez que completemos la historia Voy a estar jugando con ustedes por aquí el postgame Haciendo desafíos y todo Les seguiré trayendo contenido de este juego de Genshin Impact Porque la verdad, siento que lo voy a disfrutar muchísimo Está increíble este juego Con solo escuchar la banda sonora y ver un aquí otro clip de los personajes y todo Wow, wow, wow Así que venga chicos Ah, por cierto Cuando haya cinemática y todo eso Me voy a mantener en silencio para que podamos disfrutarlo Podamos disfrutarlo todos juntos Y cuando ya sea gameplay normal Ya empiezo a hablar, ¿vale chicos? Así que sin más preámbulos Comenzamos con esta increíble y maravillosa historia Y este juego Chao, chao La verdad, ¿qué es eso? ¿Quién es el camino desde el exterior? ¿Quién es el camino desde la sección de la sección ¿No está キaando de los mausos? ¿Qué es lo que se ha hecho? Los hombres, los días de tu camino es aquí. ¿Dónde? Los templos de la tierra de la tierra. Los templos de la tierra. Los templos de la tierra. ¡Ah! ¡Hotare! 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 ¡Hot Así que, el Señor no sabía que mi hermosa y mi hermosa, ¡Hotaru! Y también, el Señor también se ha convertido en el Señor, y se ha convertido en su poder. Me han convertido en el mundo del mundo de muchos de los demás. Me han convertido en la vida de aquí. ¿Qué ha pasado de eso? No sé si me ha dado cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, chicos! Hasta el gallo se me salió Increíble El... El juego, ¿eh? Está Maravilloso y nada más Acabando de ver esa cinemática ¡Guau! Te deja los pelos de punta a mí Hasta la piel se me rizó Se me rizaron los pelos Del cuerpo, hermano, se me puso la piel de gallina Jejejeje A ver, antes que nada Bueno, como yo voy a jugar Con... Con mando, chicos Déjenlo Configuro antes que nada Dejen pongo mando porque sinceramente yo no me acomodo Con el teclado y el mouse Espérame, de todos modos voy a jugar en PC Pero voy a jugar con mando, ¿vale? Bien, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahora sí Ahora vamos a Configurar lo demás antes de iniciar Esto está bien Comandos Ok, esto está bien Esto ya lo puse Ok, que confirme con A Y se cancele con B Porque estaba rarísimo que confirmaras con B Y cancelaras con A Eso... Eso no, 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 no Esto es súper rarísimo Vale, ataque normal con B A Habilidad elemental RT Habilidad definitiva con I Corremos con RB Saltamos con A Y recogemos Interactamos con X Ok Lo mismo dice aquí Ah... Pues pausa Es el menú de Paimon Ah... Con LT Cambiamos a modo puntería Con el back O el select Ponemos chat de amigo Ah... Con LB Abrimos la rueda del menú Ok Movemos Y cambiamos de miembro de equipo Ok Gráficos Pues los gráficos están bastante bien Los voy a dejar así Como están por defecto chicos El audio también lo voy a dejar así Idioma Idioma ya lo puse en japonés Idioma del juego es de español Pero idioma de voces Uff Japonés Me encanta como se escuchan las voces en japonés De verdad que sí chicos Vale, una vez ya comenzamos de aquí todo Ahora sí nos salimos y empezamos con esto Ah... Regno de aventura 1 Pues experiencia de aventura Ajá Nivel de mundo Pues ser obviamente Cumpleaños Quién sabe Vale, salió Presiona... Ok, para saltar Ok Presionamos Saltamos con A Ok Camino del errante Sigue a Paimon O sea, si presiona SLS Que la sigues o qué Eh, eh, qué es esto, qué es esto Aquí me apareció algo Con lo que interactúa Eh, qué es esto Eh, se hundió en la tierra Eh, agarré un cangrejo Agarré un cangrejo Hermano Ah, me haré pulsado para abrir la rueda del menú y ver el inventario Ok Ok, esto es el inventario Ok Ok, aquí tenemos un menú con LV Y seleccionamos si el del lado derecho es el inventario En aquí al parecer tenemos una espada Mmm Sin objetos, sin objetos Claro Ah, bueno, a ver, aquí tengo artefactos Aquí serían objetos de mejor personaje Comida Ah, materiales Ah, bueno, aquí ya se puso un cangrejo de material Artilugios Ah, misiones Y objetos valiosos Vale, pues de momento no tengo nada Gravias razones Vale, flechita arriba Es mi personaje Ok Agarré otro cangrejo Eh, eh, eh Oye, oye Buenita, cálmate, cálmate No te me pongas agresiva No te me pongas agresiva Eso, eso Primer enemigo Muerto Eso, eso es todo Vale, con B atacamos Con A Saltamos Y con RB Ah, ok Pero esto es como funcionarlo varias veces Ok Eso no es Ah, no Ah, no Ah, vale, tengo estamina Vale, tengo estamina y se me consume Ok, ya, ya vi dónde aparece la estamina Aquí, ¿qué tengo que hacer? Punto de teletransporte Ok Ok, ahí aumentó el rango de mi aventura Dice Selecciona el minimapa de la esquina superior izquierda Para abrir el mapa mundial Presiona un punto de teletransporte desbloqueado Para teletransportarte a esa ubicación Ok Bueno, creo que Este Ok Para abrir la rueda del menú Y ver el mapa Ok, el mapa es hacia abajo Pues Pues está chiquito el mapa, ¿no? Eh, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Se me, se me crashó un poquito Pues está chiquito el mapa, ¿no hermano? O sea Es sarcasmo, chicos, es sarcasmo A ver, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Yo lo quiero, yo lo quiero Yo lo quiero Ah Una cola de lagarto, sí A ver Bueno, si vamos a encontrar más cositas Eh, flor dulce Ok Para algo sirve Recuerden que Que en estos juegos Todo sirve, ¿eh, chicos? Ok, acá agarro otra cola de lagarto Bien Así que La verdad no sé a qué... A qué Dios busco tú, Paine. Ni siquiera sabía que estaba buscando un dios, ¿sabes? A ver, aquí hay algo que brilla y lo voy a agarrar. Solsetia. No sé qué sea esto, pero... Pero agarré bastante, sí. Algo servirá, ¿eh, chicos? En este juego sirve agarrar todo y agarrar otro lagarto. Se echan a correr, ¿sabes? Ah, una seta. Vale, esto es nuevo, esto es nuevo para mí. Recuerden que en estos juegos... Se tiene que parmear bastante, chicos, y... Con lo cual... Vista de pájaro. Ve con Paimon. Presiona el S para seguir. Ok. Ah, mira, aquí hay una menta. Un ingrediente extremadamente refrescante. El sabor fresco e intenso. Ya no lo veo. Es la estatua de los siete. El sabor fresco es un espíritu que se encuentra en este mundo en este mundo. El sabor fresco es un espíritu que se encuentra en este mundo. Prólogo, acto 1 El forastero que atrapó el viento No todo el mundo sabe la lengua y la cruz en el viento Alguien debe saber algo sobre el paradero de tu hermana O eso espera Paimon Claro Vamos, no hay tiempo que perder Venga, no hay tiempo que perder Paimon Es que es increíble que hagan un juego tan hermoso como este Nada más vean el paisaje que tenemos aquí enfrente Y es precioso, chicos Está súper bonito, de verdad que sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo lo quiero, yo lo quiero pa' mí Yo quiero este animal ¿Lo tengo que matar o qué? ¿No se escondió? ¿Qué dices? Se escondió, hermano Bueno, aquí ya agarramos unas vallas Vale, ese animalito como es grande lo tenemos que matar, ¿eh? Ese no nada más se agarra así ¿Qué es eso que hay ahí? A ver Esto es un cofre, ¿eh? Eso Es un cofre común Lanza de principiante Y mineral de refinamiento Es una nueva arma Mineral de refinamiento Material de experiencia de arma Otorga 400 experiencia Ok Obtenido Insignia de ánimo Mora Que son como moneditas Vale Genial Nuestro primer cofre abierto Sí, señor Sí, señor Sí, señor Ah, no, perdón, perdón Con X, con X Ahí voy, Paimon Ahí voy Ya, Paimon Ya te estoy siguiendo Tranquila, tranquila Puedes cruzar nadando Vale Pues cruzamos nadando Ok, igual con el que corro Nado más rápido Genial Ah Oh 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 Ok, no sé qué ha pasado ahí chicos, encontramos una... ¿Cómo se llama? Una... Una estatua de los dioses, ¿no? Creo que se llamaba Vale, aquí es el Valle Estelar, progresión de exploración 1%, ok Ah, y ahí se divide como en varias comunidades Ah, vale, salen ¿Cómo seize ya? ¿Qué? ¿Cómo seida? ¿Torió? 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 curseí, cuando se� establishment. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, la poquita vida que me habían bajado ya la recuperé! ¡Gracias a la estatua de los siete! ¡Ah, pues muchas gracias! ¡Ahora, a ver! ¡Vete tú a saber a dónde tengo que ir, hermano! ¡Para allá! ¡Ok! ¡Allá hay pescaditos! ¡Allá hay pescaditos! ¡Uh-huh! A ver, esto no sé qué es, pero lo voy a agarrar igualmente, hermano ¡Ah, Lirio... ¡Lirio cala! Ok Tengo que seguir el camino ¿Esto se podría romper? ¡No! Vale, no, no, no se rompe ¡Eh, esto qué es, esto qué es! ¡Lor dulce! ¡Gracias! ¡Venga, nos dejamos caer aquí! ¡Uy, qué escucha, qué escucha! ¿Pero eso qué es? ¿Pero eso qué es, hermano? ¡Uh-huh-huh-huh-huh-huh-huh! ¡Eh, eh, ahí se ve que hay como enemigos, eh! ¿Esto qué es, esto qué es? ¡Yo lo quiero! ¡Ah, pues no es nada! ¡No, por nada! ¡Ah, ya quieres el lagarto! ¡Eh, vengase pa' mí! ¡Acá hay como enemigos, eh, chicos! ¡Venga, venga! ¡Que quiero matarlos, quiero matarlos! ¡Quiero pleito, quiero pleito! ¡Venga! ¡Te vas a dejar caer, te! ¡Oh, oh, oh! ¡Tomen, tomen, tomen! ¡Ese, ese está muerto! ¿Vale? ¡Adiós! ¡Toma, muerto! Creo que queda uno abajo, eh, chicos, no estoy seguro No, no, no veo nada, no veo nada ¡Eh, sí, queda uno, queda uno! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Ah, ah, ah! ¡No te vas a salir! Repollo Agarré repollo Experiencia de personaje Y monedas Ok Aquí hay otro cofre común ¡Genial! ¡Ah! Consejo del errante Carne de hable Y pluma del aventurero ¡Ah, pues muchas gracias! Vamos a romper esto de madera A lo mejor me dan algo Eh, aquí hay más cosas Manzanas Para algo van a servir, chicos ¡Eh, eh, eh! Que ahí hay más enemigos, eh Ya los quiero matar, los quiero matar Vénganse, vénganse A lo mejor encuentro otro cofre Eh, no resongues, no resongues Calmate mi negro ¡Oh, ya ocupé el fuego! ¡Oh! ¡Oh! Carne cruda, papa, máscara dañada Ok, genial Ah, mira, aquí hay más de estas cositas Solceta Solceta Venga Aquí no hay nada ¡Ah, mira! Aquí hay otro cofre, chicos Aquí hay otro cofre ¡Oh! Este es un cofre sofisticado, ¿no? Este no es común ¡Uh! A ver Enseñanzas de la libertad Experiencia de aventurero Reloj de bolsillo aventurero Y flor del aventurero Ah, pues muchas gracias ¡Eh, eh! Que aquí hay otro cofre Papa y cofre común ¡Venga! Alce de principiante Reloj de bolsillo aventurero Y mineral de refinamiento Muchas gracias Eh, subí a... Nivel... Rago de aventura ya lo subí a nivel 2, ¿eh, chicos? Uh-huh Genial, genial Mantén pulsado para abrir la rueda de menú Y ver el menú de personaje Ah, ah, vale, este es el menú de personaje Ok Ah, mira, pues ya lo subí a nivel 2 A mi personaje principal, chicos Vida, ataque, defensa, maestría elemental Aguante máximo Un viajero de otro mundo A quien arrebataron a su único familiar Y que se vio obligado a embarcarse en un viaje En busca de los 7 Ah, mira, mejoré al personaje para aumentar sus atributos Con A mejoramos Ok No sé que sea esto, chicos Pero a ver Oh, oh, oh Lo mejoramos hasta nivel 5, hermano ¿Qué dices? Oh, oh Estaba en nivel 2 Y lo mejoraste a nivel 5 ¡Hala! ¡Hala! Pues te voy a dopar más, ¿eh? No sé que sea esto Pero solo gasto 200 monedas Y una de estas cosas A ver Los voy a gastar para subirlo de nivel A mi personaje principal, ¿eh? ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Sí, señor Nivel 7 Nivel 7 Ah, detalles Armario Bueno, no sé que sea esto Completo la misión tormenta de dragón Para desbloquear este vestuario ¿Ok? Vista propia de materiales de ascensión Personajes Bueno, pues solo tengo uno Por obvias razones, ¿verdad? Ah Armas Ok, solo tengo una de momento Artefactos Ah, artefactos ya tengo, ¿eh? Ya tengo artefactos para poder poner, chicos A ver, esto no sé que sea Aventurero A ver, esto me da vida 258 Esto me da ataque 8 Recarga energía 3.5 Y ataque 4 puntos Ah, pues le pongo esto Es de 2 estrellas, es mejor Pues se los pongo Y ya me aumenta el ataque Y mi vida Genial Constelación Venga, no sé que Torbenido Furioso Constelación nivel 1 Espada de vórtice Atrae a los enemigos Y objetos en un rayo de 5 metros Activar requiere Bueno, no sé que sea eso Materiales insuficientes No sé que sea eso, chicos Talentos Talentos Bueno, ya iremos viendo poco a poco Discurriendo talentos Ah, no, pero según eso Ya tengo estos, mira Ah, ya aparece nivel 1 O sea que los puedo mejorar Mejorable después de alcanzar Nivel 2 de ascensión Ok Pero puedo mejorar mis ataques Mis poderes Y estos los voy a desbloquear después Se desbloquea de alcanzar Nivel de ascensión 1 Y nivel de ascensión 4 Ok Ah, bueno Pues muchas gracias Información Nada interesante Y atributos Ok, aquí Aquí atributos Es para mejorar Pero si no hay que armar Es para cambiar Los impactos Como ponerle cosas Para Loparlo más Constelación y talentos Constelación no sé que sea Y talentos es donde veo Que están como Nuestros ataques especiales Chicos Venga No sé si hay algo más acá A ver, de momento No veo nada aquí, eh Que ya me estoy alejando Un poquito Un poquito De la De la misión principal De la historia, chicos Pero es que También hay que ir agarrando Cositas para ir bien Eh, ¿esto lo puedo agarrar? ¿Ese pájaro lo puedo agarrar? Escuela de lagarto Pues no El pájaro creo que No se puede agarrar, eh Jejeje Eh, eh Un enemigo Eres mío Eh, pero Atácalo Atácalo, atácalo Con todo, con todo Eso Uh Experiencia de personaje Y moneditas Muchas gracias Muchas gracias A ver Que no se quiera hacer lista La bolita esa, eh A ver Hay más cola de lagarto Para algo servirá, eh Chicos No sé Todo, todo Todo aquí sirve Para algo Oh, mira ¿Aquí está hablando con DRAGON? ¡Ah! 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 ¡Dale! 危なかった〜 吹き飛ばされるところだった お前の髪を掴んでおいて助かったぜ さっきは何があったんだ?? ¡Suscríbete! ¡Hala! Con esa cinemática, chicos, y el dragoncito, ¿eh? Está bastante bonito, está bastante padre, genial, está muy genial su diseño, de verdad que sí. Me encanta. Cristal carmesí. ¡Eso! ¡Rango de aventura 3! Nueva misión, el caballero del viento. Continúa avanzando hacia Monsta. Ok, muchas gracias. Pues vamos hacia Monsta, pero ¿por dónde? Ah, aquí por acá. Nada más dejen agarrar estas cositas. Acá habría algo. ¡Eh, eh, eh! ¡A ver! ¡No te lo pongas tan justo conmigo, eh, bolita! Se me vas calmando. Y ahí me dejó condensado de slime. Bueno, muchas gracias. ¿Te algo servirá? ¿Te algo servirá tu condensado? Hay que agarrar esta seta. ¡No te lo pongas tan justo conmigo, eh, bolita, 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 bolita! ¿No te lo pongas tan justo conmigo? ¿ Te lo pongas conmigo? Hay que tener en cuenta. Chiquita, no hay que serían怪'llas. Españator. Y tú, todos así dicen. Aquí está la zona de la zona de las mismas, ¿no? ¿Y qué es esa nena? Ah, todavía es un harmony de 2 meses, pero no es una amiga. Ahora mismo, ya está, ¿no? ¡Suscríbete! あんたたちの身を守ることくらいはできるから それに怪しいものを放っておくわけにもいかないからね あ、あ、ごめん 優秀な騎士にあるまじき言動だったね 謝るよ、えっと、見知らぬ、その、尊敬できる旅人さん ぎこちない 騎士団ガイドで決められた言葉に不満でもあるの? あ、旦格のみん アンバー! para entrar en el modo de puntería, ok a puntar y soltar para disparar hola hola a ver, con la vez ok, con este personaje me mando pulsado para abrir la rueda del menú y ver el menú de personaje, ok me dieron una nueva espada, eh, una espada de de plata, a ver armas oh espada plateada dos estrellas, uh está mucho mejor, eh, se la voy a equipar, claro que sí ay, las espadas también se pueden mejorar, porque aquí aparece fortalecer, no había visto eso, chicos oh, se pueden mejorar ah, que genial bueno, de momento esta ya está mejorcita que la que llevaba antes ok, con la mera de fortalecer tenemos este ataque de poder entre más lo mantengamos pues lo suelta cargado ok tenemos el ataque con B ok ah, tenemos el ataque especial de RT y el super especial, ¿no? con Y ah, que genial, chicos, que genial ah, plot dulce vamos a seguir el camino vamos a seguir el camino aquí hay algo ah, sí, otro cofre otro cofre otra espada plateada frasco de medicinas de la médica itinerante y mineral de revivinamiento, ok genial, muchas gracias eh, allá hay algo que brilla aquí hay algo que brilla y quiero ver qué es chicos esto, qué, qué, qué tengo que hacer ah, vale con el arco sí se rompe pero con el arco no ah, me da hierro uy, genial uy, genial entonces sí rompe pero me da hierro esto me sirve me sirve me sirve pedazo de hierro sí, genial, genial esto, eso agárrenlo todo chicos pedazos de hierro bien, bien, bien voy a agarrar todo porque en algún momento u otro nos van a servir estos pedazos de hierro también, eh venga sí, sí yo vi algo que brillaba y ver algo que brilla aquí es ítem, eh es importante agarrar ah, ah, ah aquí hay algo aquí hay algo chicos antes de seguir la misión principal aquí hay otra cosa aquí hay otra cosa punto de teletransporte ok oh, punto de teletransporte desbloqueado regla de aventura 3 uy, genial, genial, genial estamos bastante bien chicos oh, 5 protogemas muchas gracias eh, enemigos, enemigos a ver, a ver no te quedas un tontito yo escucho otro enemigo por aquí, eh chicos bueno, no sé si el otro enemigo o el que maté ha gritado hay que agarrar esta solceta a ver de momento eh, a ver aquí puede haber algo ok lo cargamos y soltamos el disparo a ver que el disparo aquí hay otro enemigo ¿qué hay otro enemigo? ¿qué hay otro enemigo? ¿qué hay otro enemigo? ¿Cómo? Sí, pero hoy me he dejado un poco más de una vez, ¿verdad? ¡Vamos a mí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Mauricio 次は何作ろうかしら ん? 君たちも冒険者なの? 通りすがりの旅人だよ 料理の準備か? 旅人さんねー いらっしゃい わたしは凛 冒険者協会所属サバイバルのプロよ ¡Mira! 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 Ok, cocina Pero acá tengo que cocinar Presiona para ver la interfaz de procesamiento de ingredientes Ok No recuerdo que me dijo que cocinara, chicos ¡Mira! 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 ¡Mira!